El recuerdo ni el dolor Pero che viejo Si la verdad que Que era la milanesa No, no Si esto ocurre generalmente Che Jorge Que opinas Que grave Que te tenia que preguntar La suprema La suprema La milanesa La suprema Se lo sopla Santiago del otro Esto es una calamidad Yo he visto cosa caótica He visto no darle bola Pero esto es lo peor Vamos a empezar Jorge, que opinas de la suprema A mi la Maryland no me gusta Y la suprema Últimamente acá viene con unos ingredientes De mierda El gusto que tiene Es un gusto ácido El olor es olor a podrido Yo lo dije Los pescadores siempre decimos El pescado se pudre por la cabeza Montones de veces dije La justicia argentina apesta Y evidentemente ahora está la prueba Yo recuerdo cuando la suprema corte de justicia Se había quedado con tres integrantes Nada más Había renunciado Y después había fallecido el doctor Fayt Y había muerto Doña Carmen Argibay Molina Entonces bueno Que habían quedado tres Nada más Maqueda Hayton de Norasco Y Lorenzetti Ya se había ido El innombrable Zaffaroni Y me acuerdo cuando Se propuso en su momento A Rosencrantz Y a Rosati Bueno Todos estábamos A lo mejor esperanzados Tenían pinta de tipos serios Podía ser que fuera así Hubo una sola cosa que no me gustó Que fue cuando Rosencrantz Pese a que Lorenzetti no es Santo de mi devoción Cuando Rosencrantz le hace Una mala jugada a Lorenzetti Y le extirpa La presidencia de la suprema corte Antes de tiempo Fue un hermoso golpe de estado No fue un gran escándalo Pasó Pero hacerlo lo hizo Y no me habló bien del tipo Pero bueno Había que dejarlo correr Pero ahora aparece Este tipo con este rostro Este aspecto de circunspecto Y de Persona seria Y sale a decir Que la mala reputación De la justicia Esto es textual La mala reputación De la justicia Es porque la opinión De la gente Está moldeada Por los medios De comunicación Evidentemente Este señor cree Que ustedes Están del otro lado Del micrófono Son todos tarados Ustedes son todos Una manga de imbéciles A los cuales yo Hablándole mal De la justicia Los puedo convencer De algo Porque yo soy Un comunicador Entonces como comunicador Puedo llegar A convencerlos A ustedes Que son todos Idiotas Ustedes Aceptan A pie juntilla Lo que yo digo No ponen en duda Absolutamente Nada Y creen Lo que yo opino Evidentemente Este señor No solo está equivocado Este señor Se equivoca Con ustedes Y se equivoca Con nosotros Porque los comunicadores No somos los culpables De todo Este señor Parece que se olvida Que la justicia Apesta Por Ollarbide O a Ollarbide Lo inventamos nosotros Apesta por Freyler Apesta por Casanelo Y por Rafecas Y apesta por Ercolini Y por tantos otros Que han cajoneado cosas Y por tipo Canicova Que tiene millones Y millones Y no pueden justificar Absolutamente nada Apesta por Melasso O a Melasso Lo inventó el periodismo Señor Rosencrantz Lamentablemente Mauricio Macri Eligió A este personaje De Rosati Todavía no puedo decir nada Lo que sí Puedo decir Es que es uno De los firmantes En la decisión De haberlo dejado A Fargozi Sin nada ¿Por qué? Porque le tomaron Juramento a Guado de Pedro Y a la señora Graciela Camaño No tienen vergüenza No tienen vergüenza Porque para el Consejo De la Magistratura Ustedes Directamente In limine Le dijeron a Fargozi Que no podía Que estaba Totalmente fuera de lugar Lo que estaba pidiendo Cuando El señor Guado de Pedro Ya fue dos veces titular En forma consecutiva Y el reglamento Lo prohíbe Y la señora Graciela Camaño De la cual Yo no pongo en duda Su título De abogada De la Universidad De Morón Creo que es Si sé Que no tiene Los ocho años Que reclama El reglamento Entonces Los dos Están inhabilitados Y sin embargo Le tomaron Juramento igual Aparte El señor Guado de Pedro Está Prontuariado Está Está Enjuiciado Por un tema De asociación Ilícita Y estos tipos Le toman el juramento Para el consejo De la magistratura Esto ya es Delirante Ahora Esto es lo que hace La suprema corte De justicia Por eso les digo Que la justicia Argentina apesta Y apesta Desde la cabeza Se pudrió Evidentemente Está toda podrida De ahí para abajo Puede ser que algún estamento Esté más o menos Desde ya les digo Olvídense Todos Estando estos dos Guado de Pedro Porque esto es un Esto es un negocio Esto es un arreglo Estando Guado de Pedro Y Graciela Camaño Olvídense De que algún juez Se ha investigado Ningún juez Va a ser investigado Olvídense Lamentablemente Son cosas Que nos tocan Vivir Y otra De las tantas injusticias Que se hace Diariamente En esta querida Argentina Y realmente Hay cosas Que son inverosímiles Son inverosímiles Guillermo Pichetto Que aparece Un senador Diciendo Yo voy a Voy a presentar Un proyecto Ni bien se supo Que había aparecido El submarino Voy a Lo primero que dijo Voy a presentar Un proyecto Para otorgarle Un subsidio A la familia Pichetto No todo Yo te dije Que vos formás Parte de una caterva Y te lo repito Vos formás Parte de una caterva Y en esa caterva De la cual vos formás Parte Todos piensan De la misma manera Que el dolor Se mitiga Con plata Y yo te aseguro Pichetto Que hay dolores Como la muerte De un hijo Como la muerte De un esposo Como la muerte De un padre Para esos chiquititos Que han quedado huérfanos Que no se mitigan Con plata La ley Ya lo prevé El código civil Lo prevé El código civil Prevé Que ellos Van a ser ascendidos A su grado superior Y van a cobrar De por vida Y van a tener Un buen pasar No era necesario Que salieras A pedir más plata Pichetto Pero sabemos De tu condición Sabemos lo que sos Sabemos que para vos El único valor Que existe Es ese Igual como tantos otros Porque ya nos encontramos Ahora con que Ofelia Wilhelm ¿Saben quién es? ¿La recuerdan? ¿Ustedes? Ah, la mamá De Porota La mamá De la bífida De la Toloseña Ofelia Wilhelm Está siendo procesada Porque parece que se quedó Ella Y Llamémosle Una 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 sociedad Sin Sin fines de lucro Con 61 millones de pesos O sea que la mamá De la Ex presidenta También va a tener que responder En la justicia Seguramente Va a tener que responder poco Porque acá los juicios Duran 14 20 años O sea que nadie Va a responder nada Porque en este país Lo que ocurre es eso Lamentablemente Pero bueno Es así Y así es como Lamentablemente Estamos manejando ¿No? Vos recién Nombrabas algo Que pasó Y justamente El programa pasado El jueves pasado Habíamos comentado Sobre Lara Que cumplió un año Y justo apareció Y justo apareció Lara Sí Son cosas que Muchas veces Suceden ¿No? Parece que Somos un poco No sé Premonitorios Porque hablamos Del Lara Apareció Lara Tomamos un tema Muy lindo La semana pasada Con el tema Del homenaje De Thais Durante todo el fin De semana Canal 13 Pasó hablando De Thais Realmente O estamos copiándonos Demasiado a ellos O ellos nos están copiando No sé Algo raro hay Hay algún problema De programación Hay algún problema De programación Porque tampoco Estaba dentro De las efemérides Como para poderlo nombrar Pero bueno Son esas cosas Se les cayó La otra operación A los muchachos Estaban haciendo Un segundo Un tercero Un cuarto Ya no sé Cuántos Santiago Maldonado Van ya Que intentan instalar Esta semana Había aparecido Un tal Martín Licata Un periodista De tres medios Batalla cultural Contra Info Y Sudestada Son pequeños Pequeños medios Marginales De ultra izquierda Uno Por ejemplo Batalla cultural Es Si acepta Que es Antitrosquismo O sea Son medios raros Porque estos Están todos peleados Entre ellos Así que bueno Martín había desaparecido Se había ido El sábado De su casa Y no lo habían Vuelto a ver Y como ya habían Imaginado antes Que policías De civil Le había pegado Porque nunca les pegan Policías con uniforme A estos tipos Siempre les pega La policía de civil Este Le habían pegado Entonces bueno Desapareció Bueno apareció ya Apareció ¿Dónde apareció? ¿Por qué? Bueno vos sabés que Lo iban O iba a haber una Una marcha Ya estaba organizada La marcha Para que aparezca Con vida Y una conferencia De prensa La madre Ya estaba desesperada Bueno apareció En un albergue Transitorio Muerto Lamentablemente Lo lamentamos por él Entró con una chica La chica después Salió sola Y él apareció Muerto Aparentemente Muerto En un juego Sexual Ah bueno Bueno Supongo que Esto va a tener Algún tipo de connotación Pero otra opereta más Que se les cae Dejen de inventar cosas Porque no hay mucho Para inventar Lamentablemente Ya está casi todo inventado Así que bueno Ya nos estamos yendo Pero ustedes no se vayan Quédense Porque ahora Viene Guri Hasta ahora No venía nadie Pero ahora viene Guri Ahora viene Guri El programa hoy Se llama Tu empresa hoy Es algo Interesante Nuevo Diferente Algo que ver De economía Algo que ver En cómo manejar Una empresa Y en cómo De pronto También Que la gente Pueda llegar a tener Cada vez más trabajo Interesante Así que bueno Importantísimo Bienvenido a Guri Bienvenido Al programa Tu empresa hoy Y después Escúchenla Guri Porque me parece Que viene con otro programa Otro día Y que no tiene nada Que ver con la economía Dos días tiene ¿No? Sí Hay algo que ver De música Bueno Pregúntenle Ustedes a Guri La dejamos Nosotros Bueno amigos Amigas Nos encontramos El jueves que viene En esto que dimos A llamar Algo Ha cambiado En la historia Y entre todos La vamos a cambiar Chau